aló 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 galera hola parche hola parche abrazos bien grandes se les quiere de gratis y qué bacano estar acá con ustedes junto a ustedes para hablar de un montón de cosas llega don julio abuelito comezaña al deportivo independiente medellín rafael dudamel al caleñazo osorio se va para egipto va a dejar tirado a la américa mamita querida diría el mañoli y las caleñazas del deportivo cali han bailado salsa bailaron las caleñas son como las flores en el estadio el campín en la primera final del fútbol femenino todo esto gracias a one football la que solamente para futboleros yo la tengo acá y la final del fútbol femenino la seguí en one fútbol yo donde sigo el fútbol colombiano y el fútbol del mundo en one football a es una verra que era no me hace falta nada la programación los horarios las nóminas las previas antes de los partidos los partidos en vivo después de los partidos los goles los resúmenes los análisis míos usted los encuentra y en one football análisis especializados del fútbol colombiano del fútbol del mundo todo regalos suculentos regalos hace poco entregamos con one football en este canal una playstation 5 y vienen mejores cosas siempre vienen mejores cosas y por ahora es gratis así que descarguela por ahora es gratis no sé después la van a cobrar seguramente porque todo lo bueno lo cobran pero por ahora es gratis así que descarguela y aproveche ese gangazo añáñay que está de gratis one football la que solamente para futboleros y usted la puede descargar fácil y rápido y es seguro además cero spam cero virus no le roban su información no 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 ahí en la descripción de este vídeo está el enlace pincha y descarga o escanea mientras del vídeo escanea código qr ahí lo ven en pantalla y la descargan listo one football la que solamente para futboleros arranquemos por las mujeres primero las damas decían en la escuela no los profesores nos enseñaron primero las damas bueno primero las damas hablemos de la final del fútbol femenino entre las caleñazas ve y el santa fe oiga 4-1 mamita querida final definida título ya cocinado a favor del deportivo cali ustedes qué opinan o santa fe lo puede dar vuelta es la primera pregunta para que empecemos con la interacción así que opinen los quiero leer ahí en la caja de comentarios un like si les gusta esta vaina sino un dislike ustedes saben que nosotros no nos enojamos bueno a ver final definida o santa fe todavía tiene chances qué opinan yo les voy a dar mi opinión antes les hablo del partido oiga deportivo cali equipo bien trabajado a bien trabajado por jon ortiz no es que se llama el técnico del deportivo cali toma tu la y viejo jon tiene bien trabajado al conjunto azucarero y es un equipo con mucho power con mucho poder con dinamita en las áreas donde se definen donde se definen los partidos nada más y nada menos en propia puerta sepúlveda mamita querida tremenda arquera además que tiene cancha tiene experiencia tiene categoría tiene recorrido sandra sepúlveda y en el frente de ataque uy qué tal este par a linda caicedo mamita querida qué diablilla pero qué diablilla y manuela pavi uff qué jugadora esa 10 a tremendo talento tiene el cali en ataque la verdad es que me deleité viendo jugar a estas chicas en el frente de ataque del conjunto deportivo cali pero tremendas a qué talento además santa fe le dio toda la papaya no una defensa muy lineal muy lineal y adelantada era pelota a la espalda y chao las destrozaron con esos balones en profundidad las jugadores del conjunto deportivo cali pero no solamente el cali tiene poder en las áreas no es un equipo bien estructurado de se cuenta que cuando el partido se pone 4-1 y santa fe ya pone todo para intentar descontar y que la diferencia no fuera tan larga pensando en la revancha el cali trabajo el partido el cali canchero el partido el cali sufrió el partido desde el punto de vista colectivo supieron sufrir ajustarse atrás trabajar guerrear pelear competir disputar y se llevaron tremendo resultado son tres goles de ventaja aunque ojo en fútbol femenino tres goles de ventaja pueden no ser ventaja porque así es el fútbol femenino digamos que las fluctuaciones en cuanto a los niveles motivacionales varían bastante o pueden variar no aunque la verdad uno ve en el cali un equipo muy sólido pero muy sólido pero ojo santa fe es un equipo de experticia santa fe tiene jugadoras grandes santa fe no es cualquier pintado hoy ha tenido una como diría la cookie a rara esa noche porque fue terrible no le salió nada ni en defensa ni en ataque un equipo sin reacción pero ya con varios días de descanso tomándose un respiro haciendo autocrítica lavando la mente yo creo que santa fe puede ir a dar la pelea en palma seca está linda la final y para mí está abierta aunque el cali es un equipazo tiene con que sostener la ventaja incluso ampliarla porque es tremendo equipo no sé cómo esté para mí para la final porque salió con con el tobillo hinchado pero el cali tiene evidentemente con que sustentar la ventaja con que ampliar la ventaja porque es un gran equipo y tiene grandes jugadoras grande y gran soporte también desde lo colectivo pero santa fe yo al santa fe lo respeto yo al santa fe lo respeto y no daría por finalizada esta gran final y no daría por cerrado el título a favor del deportivo cali las caleñazas ve que bailaron bailaron salsa mamita querida en la cancha del campín evidentemente la jugadora del conjunto deportivo cali está linda la final el próximo fin de semana se define entre santa fe y deportivo cali en palma seca el cali con una ventaja enorme enorme la que ha sacado el conjunto azucarero bien dirigido por john ortiz toma tu like toma tu like opinen ustedes lo da vuelta el santa fe o el cali ya se echó la copa al bolsillo a los leo las leo ahí en la caja de comentarios segundo tema que le pueden aportar rafael dudamel al deportivo cali y don julio abuelito como yo le digo cariñosamente don julio abuelito comezaña al poderoso din a ver echemos me echemos aquí cabeza a ver el cubremos que le pueden aportar porque la gente el hincha lo que quiere es que estos señores lleguen y le aporten a sus equipos o no le pregunto al hincha del cali al hincha del din hincha del cali que le puede aportar dudamel que le puede aportar julio abuelito comezaña al poderoso din a ver al cali dudamel dudamel es un tipo muy sanguíneo dudamel es un tipo temperamental dudamel es de aquellos entrenadores con energía el tipo tiene energía lo que alfredito linares también no pero creo que tiene más energía dudamel que alfredito linares linares dudamel la diferencia de alfredito linares es quizá más precavido alfredo arias era un técnico muy agresivo muy ofensivo buscaba los partidos incluso se descompensaba atrás yo creo que dudamel es más medido y se ajusta más a las circunstancias si el equipo tiene que atacar pues va y ataca pero si el equipo tiene que meter una retranca va y la mete le vimos muchos partidos así con las diferentes selecciones de venezuela pero fundamentalmente si algo yo le le destaco a dudamel cuando estuvo en la selección de venezuela que fue realmente donde se mostró como técnico porque en mineiro nativiritávara en chile nativiritávara con más pena que con gloria pasó por allí pasó la verdad de agachese fue muy rápido no pudo pero en venezuela tuvo un largo tiempo y lo que más yo le destaco a esas selecciones de venezuela era la determinación con la que jugaba la convicción para jugar mano a mano y cuando hablo mano a mano no es ir a buscar ir a atacar como loco no 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 es plantar cara y decir ustedes tienen lo suyo nosotros tenemos lo nuestro y que es lo nuestro por momento defensa ultranza defensa ultranza pero con berraquera palabras más palabras menos de pronto eso necesita el deportivo cali aunque yo veía un cali muy eléctrico yo veía un cali intenso yo veía un cali competitivo con alfredito arias la verdad nunca vi un equipo achicopalao derrotado bueno el año pasado ya cuando lo goleó vélez y lo eliminaron del campeonato ahí lo vi que bajó los brazos pero en este campeonato la verdad no 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 había visto un deportivo cali o no he visto un deportivo cali achicopalao bajoneado caminando sin energía sin espíritu no al contrario se le veía dele y dele y dele así no pudiera creo que eso le puede aportar desde lo táctico una estructuración defensiva mucho más fuerte mucho más férrea mucho más robusta y desde y desde la desde lo actitudinal el temperamento porque evidentemente eso es lo que transmite rafael dudame y es un técnico nuevo por lo menos para el fútbol colombiano por lo menos para el fútbol colombiano lo conocemos si jugó aquí dirigió a venezuela pero en el fútbol colombiano no ha dirigido y qué le puede aportar julio comezaña al poderoso din a ver julio comezaña es una persona experimentada como el bolillo julio comezaña es un buen manejador de grupo por su experiencia su experticia en el manejo de seres humanos en el manejo del personal el bolillo también entonces no estoy encontrando por ahora diferencias no julio comezaña en su modelo de juego yo creo que él es muy básico él no se pone con con cosas pues sacadas de los cabellos ni cosas muy revolucionarias no él es muy básico muy normal no le llamemos básico porque dice uno básico entonces después dicen que es que lo estoy menospreciando normal normal muy clásico más bien esa es la palabra clásico clásico es muy clásico así como el bolillo muy clásico a ver qué hay de diferente entre el bolillo y julio comezaña más allá del nombre de la cara del pelo de la edad no encuentro la verdad dos técnicos muy parecidos porque también creo que don julio comezaña no tiene una metodología como para que ya se los había contado ayudarle a crecer a mejorar a muchos de los jugadores que tiene el dean que son incompletos y que tienen muchas deficiencias y además la verdad es que don julio comezaña ya no está para eso eso es para gente joven y con energía o sea ir allá a un campo de entrenamiento ir a un campo de entrenamiento diseñar sesiones que le ayuden al jugador a mejorar su performance condicional cognitivo técnico socio afectivo yo eso es para gente la verdad gente joven y no es que esté menospreciando ojo la edad de don julio no pasa que eso demanda mucha energía eso demanda vitalidad créanlo 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 y eso es lo que necesitan muchos de los jugadores del medellín yo ya les he explicado eso no entonces yo no sé si don julio comezaña tenga esa energía tenga esa vigorosidad porque seguramente como manager si julio comezaña como manager sería genial pues un tipo con conocimiento con experiencia con experticia que con una decisión que simplemente con el observar algo y tomar una decisión puede cambiar el rumbo en fin pero repito para mí el medellín está en otra cosa los jugadores que tienen la herramienta el insumo que tiene el medellín necesita otra cosa necesita un técnico que los convenza necesita un pero convencerlos para trabajar no que les meta milonga vamos este mira solo son los mejores vamos este eres el más grande no 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 esa milonga no 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 que les meta milonga táctica que los formen los eduquen les ayuden a crecer condicionalmente coordinativamente cognitivamente técnicamente es otra cosa muy distinta a no pues para meter ahí esa milonga te vamos pongan a reggae aunque a reggae yo me imagino ese radio encendido que debe ser a reggae en las prácticas y en y en el vestuario del din no 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 estoy hablando de estructura estoy hablando de 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 trabajo de carpintería estoy hablando de otras cosas y yo creo que don julio comezaña no está él ni siquiera está para ese trajín yo no sé por qué se montó en ese bus de pronto por las ganas de volver y porque se tiene fe y se tiene confianza y dice bueno vamos a ver de pronto hago algo pero pues yo no veo a julio comezaña la verdad ya tira metiéndose al barro y puliendo 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 y moliendo y trabajando y puliendo y puliendo a los jugadores del medellín vamos a ver qué hace porque la verdad es que creo que han sacado han traído a uno muy parecido al que se fue simplemente laura no el aura cambiará y el nombre y la cara no sé bien opinen ustedes ustedes hinchas del din que cree que le puede aportar julio comezaña y los hinchas del cali que nos digan también que creen le puede aportar rafael dudamel y finalmente me lo preguntan oiga que se va a osorio del américa de cali se va a osorio del rojazo ve a ver pues yo no le entendí eso a osorio pasa que lo están lo han puesto en los medios así pero yo no le entendí que se iba a ir yo no entendí que él le había informado a sus jugadores que se iba para aceptar una oferta del fútbol internacional de una selección africana no 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 yo no le entendí eso lo que yo entendí es que él está hablando en un contexto cuál es el contexto le hacen la pregunta que cómo está la situación que la hinchada se mete con él que esto y que lo otro y el hombre dice vea cuando yo me vaya si me echan primero no voy a pedir indemnización y segundo pues la verdad hay otras cosas que me preocupan más la situación social del país que de pronto se darme el barullo y la salagarda en un estadio y pase una tragedia una cosa de esas pero que me echen que pierda el trabajo no no me preocupa eso fue lo que dijo y por qué no le preocupa pues porque el hombre no está ahí detrás de los pesitos detrás de la platica mirando a ver cuánto se va a ganar y si lo indemnizan entonces cuánto se echa el bolsillo sin trabajar osorio no es de eso la verdad yo le conozco y y sé que no es un tipo apegado al dinero porque si no se hubiera quedado en paraguay donde imagínese que yo pudiera decir las cifras pero bueno él no es de eso entonces él lo dijo en ese contexto o sea si la gente cree que yo me estoy aquí desbocando por el contrato por la indemnización que voy a sacarle un montón de plata como han hecho muchos al américa pues no yo no voy a cobrar indemnizaciones ni nada de eso porque no me preocupa la plata a él lo que le ocupa es el proyecto deportivo eso fue lo que yo entendí y lo que le dijo a su jugador fue eso vea muchachos yo aquí no estoy por la plata yo estoy aquí es por el proyecto por ayudarles a ustedes a crecer a mejorar a evolucionar por intentar ayudarles a optimizarse como futbolistas en todos los registros pero no es que les haya dicho muchachos yo me voy a ir no voy a seguir en este proyecto con américa de cali ya van a conseguir otro técnico y me voy porque me ha llegado una oferta de una selección de una selección africana porque pues él les dice eso para que se den cuenta que él no está detrás del dinero y estoy convencido que hasta osorio les mostró la oferta y la cifra a los jugadores que debe ser una cifra importantísima porque por allá en el medio oriente egipto esa vaina tienen plata y plata a la lata en dólares entonces seguramente hasta les dijo la cifra vea muchachos a mí en américa me pagan esto y allá me van a pagar esto imagínese pero no no me voy por la plata es que no estoy por la plata en esto estoy es por convicciones por proyectos eso es lo que me preocupa el proyecto lo que no quiero es que vaya a pasar una cosa delicada en un estadio porque ya la gente se metió y tuvo que salir el esmad y los jugadores y toda la vaina entonces en ese contexto pero no que él haya dicho que se va a ir no ya pues si lo van a echar pues que lo echen yo le repito a mí no me afecta ni me beneficia ni me afecta si osorio está o se va de américa si lo dejan o lo echan yo lo único que he tratado hacer aquí en este espacio es defender y lo defenderé el proyecto de una institución no a osorio no me interesa defender a osorio no me importa me vale un bledo y cinco defender a osorio lo que quiero defender es el proyecto de una institución américa se ha ido por ese camino esa fue la milonga que nos vendieron un proyecto y yo eso lo apoyo porque creo en el trabajo creo en los procesos creo en los proyectos como camino para engrandecer a las instituciones y que le permitan al fútbol colombiano y a nuestros clubes a los que queremos poder competir mejor a nivel internacional y evitarnos las vergüenzas últimas en los torneos continentales donde no pasamos ni siquiera de la primera ronda porque ni plata ni proyectos ni nada ni trabajo ni nada eso es lo que yo defiendo a osorio no le defiendo si a mí alguien me llega y me dice oiga es que osorio no trabaja es un baguete los jugadores llegan no hacen nada el tipo ni siquiera va a entrenar el tipo no prepara sus sesiones yo no hay no hay proyecto de nada don tulio hay que echarlo está perdiendo usted la plata y están metiendo milonga con el proyecto porque pues les digo mi intención aquí no es defender a osorio no me vale cinco me vale cinco no me afecto ni me beneficio tengo que trabajar todos los días esté o no esté el señor juanca tengo que esforzarme todos los días tengo que moler todos los días esté o no esté osorio en el américa de cali no yo lo que sí quiero es intentar desde este espacio proteger el proyecto de américa américa nos ha dicho que se ha ido por ese camino bueno hay que ayudar porque ese es el mejor camino créanlo yo creo en el trabajo creo en los procesos creo en el tiempo creo en los proyectos creo en la dedicación creo en el trabajo con de nuevo como medio para llegar al éxito como medio para lograr cosas eso es lo que yo estoy tratando de defender yo no defiendo osorio no que osorio se defienda él solito pues creo que le pagan un muy buen dinero en américa de cali como para que lo estén defendiendo no le toca a él defenderse no entonces yo la verdad no le entendí a osorio que le haya dicho a sus jugadores que se va porque le llegó una oferta del fútbol internacional no es una manera simbólica o metafórica de quererles decir a sus futbolistas o no 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 simbólica ni metafórica no porque real la oferta que él tiene no es simplemente decirles vea gente yo no estoy en esto por la plata yo estoy en esto es por la gloria estoy convencido que ese fue el discurso también para tocar la fibra de los jugadores vea yo no estoy aquí por la plata mire tengo esta oferta no 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 esto aquí es por la gloria porque quiero y también para invitar a sus jugadores a dar más y hacer mejores opinen ustedes se les quiere de gratis un like si les ha gustado si no un dislike ustedes saben que nosotros no nos enojamos y chao chao sí chao chao chao